Pedro Catius, así es, vamos a escuchar las declaraciones del comandante de los bomberos, quien a esta hora de la noche indica que el siniestro ya está confinado y solamente hay pérdidas materiales. De las cisternas de regadío de la Municipalidad de Surco. Son inmediaciones, no es la misma clínica, ¿verdad? Es dentro de la misma clínica. Esa es la parte de los almacenes posteriores de la clínica. ¿Qué habría originado la LPC? Hasta el momento no tendríamos cómo saber cuál es el punto de inducción, ni el origen del incendio, pero, perdón, eso ya se encarga de la parte técnica de ver la investigación del incendio. ¿Pero cómo fue la zona de almacén? Solamente la zona de almacén, no ha ingresado el incendio dentro de la clínica. Comandante, estamos en vivo para Exitosa, nos comenta para que las personas que tienen a sus pacientes aquí no hay afectados, solamente podrían alcanzarle el humo, nada más. Mire, no hay ningún afectado, las personas que están en estado crítico, que son tres que están en UCI, tienen el oxígeno, si bien el oxígeno está dentro de los almacenes que se han incendiado, ya está cerrado, pero ellos tienen balones de oxígeno para una autonomía de seis horas. El techo, me comentaba, ha sido una de las complicaciones que ha venido abajo. Sí, es una estructura de metal que ha complicado el acceso a poder sofocar el diseño. ¿Qué es lo que han encontrado en este depósito? Bueno, es papel, cartón, maderas, que es lo que se ha prendido. ¿No se está en el área de emergencias? ¿Porque vemos que colinda con el área de emergencias? Si bien colinda con el área de emergencias, no ha ingresado el incendio y no ha corrido el incendio hacia adentro. La oportuna llamada de las autoridades de la clínica y o vecinos, marcando el 116 de la central del cuerpo de bomberos, ha permitido que la llegada de las unidades del cuerpo de bomberos llegue en un corto tiempo. Comandante, en caso hubieran complicaciones con las personas que están internadas, comentan, tienen ambulancias ya que las pueden transformar. Eso ya lo hemos coordinado. Yo mismo he visto que hemos podido tener apoyo del SAMU, que tiene una ambulancia en este momento, está acá, con nivel 3. En media hora pudiese conseguir, en caso se requiera, otra ambulancia más. Nosotros tenemos dos ambulancias y la clínica puede conseguir hasta tres ambulancias de tipo 3 para hacer una evacuación en el supuesto caso que sea necesario. Tiene que resaltar que ya está confinado el incendio. El incendio está confinado. Brigadier Mayor José Antonio Palacios, jefe de la 24 Comandancia Departamental. Bien, teníamos ahí entonces, Pedro Catiusca, las declaraciones del comandante de los bomberos, quien señalaba, como ya lo habíamos dicho hace instantes, que solamente son daños materiales. Hay que recalcar que son 12, más de 12 unidades las que se han trasladado hasta este punto, entre ellos autobombas, ambulancias, unidades de rescate y cisterna. Como también lo ha señalado el representante de los bomberos, es que se tienen por precaución las ambulancias cercanas ante cualquier tipo de complicación que se hubiera podido dar en el caso de trasladar a algún paciente que esté dentro de la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, esto no se ha dado, dado a la rápida actuación que han tenido los hombres de rojo, los cuales ya han confinado este siniestro, el cual ha preocupado obviamente a las personas porque podía haberse propagado hasta la zona principal de atención a los pacientes, como ustedes en estudio.